Estás desorientado La araña que salraste, te pico, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va Y todo el carnaval, gritando pisotío La mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro si hasta Dios es tan lejano? No sangras por dentro Todo es cuento, todo es fin Si en un corzo de contramano un grupín trampió Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor te devoró De atrás hasta el riñón se rieron de tu abrazo y ahí no más Te hundieron con rencor todo el arapón Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creís en la honradez y en la moral Qué estupidez Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Qué desencuentro si hasta Dios es tan lejano Sangras por dentro Todo es cuento, todo es fin Si en un corzo de contramano un grupín trampió Jesús No te fíes ni de tu hermano No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Gracias por ver el video